Este, está muy descontrolado, miren, por ejemplo, vamos con Raúl Araiza. Sí, el negro. Resulta que el negro Araiza tiene covicho. Sí. Entonces, se hizo la prueba hace nada, hace cuestión de días, se volvió a hacer la prueba para ver si ya podía regresar al programa, al programa hoy, y resulta que sale positivo. Pero después de esa publicación que él mismo puso, pues nos muestra imágenes donde se anda paseando por Acapulco. O sea, él anda en Acapulco paseándose no en lugares, no en su casa, sino en lugares públicos. Y esto generó que las redes sociales, pues, se fueran en contra de él, estallaran en contra de él, por la simple razón de que sigue siendo positivo a COVID. Y miren, aquí hay todo un tema. Yo creo que primero él comete el error de, pues, verdaderamente explicarnos al primero que sigue siendo positivo para después mostrarnos que anda por la vida. Ese es un gran error, porque aunque no lo crean, pues, al final de cuentas, pues, sí, en este momento estamos con una variante muy contagiosa, en donde no se puede dar el lujo de andar por el mundo como si no pasara nada. Sí están pasando cosas, sí hay gente en los hospitales. No tan grave, al parecer, y digo al parecer porque muchas veces la información se oculta, no tan grave como al principio. Pero también, como lo digo yo, yo creo que por respeto a todos los que ya no están, pues, hay que mantener estos cuidados, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que estar al pendiente de nosotros y de los demás. Entonces, pues, el negro Araíza comete esto y, bueno, en las redes le han dicho de todo, ¿eh? Han dicho desde que si está drogado, desde que qué malvado es. Hay gente que le reclama y le dice, yo perdí a mis padres por gente irresponsable como tú. La pandemia no termina por gente como tú. Bla, 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 bla. Una serie de reclamos que finalmente la sociedad le hace porque esta pandemia no es individual. Estamos viviendo una pandemia y, por lo tanto, la pandemia te afecta como sociedad en todos los sentidos. Y gente como él, pues, debería de estar guardadito en casa, ¿no? Y no, pues, es parecido. Oye, pero aparte se pone de pechito, ¿no? Si a ti cuando te guardaste porque tenías el bicho te decían que era karma y que no sé qué. Ahora que anda alguien en la calle que sabemos que lo tiene, pues, bueno. Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, me llegaron a escribir. Pues, bueno, porque hay de todo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, la gente a veces quiere, en el momento en que estás un poco débil, y, pues, sí, en ese momento estaba débil de salud, creen que es el momento de irte a golpear, ¿no? O sea, cuando te ven débil es como vamos a golpearlo. Entonces, sí hubo gente que dijo es momento de pegarle al Alexito. Y entonces iban y me decían algo así como de, por ejemplo, unas fans de Verónica Castro, ¿no? Y que dices tú, a ver, mi opinión de Verónica Castro respecto a un tema en específico, lo di hace tres años y siguen enclochadas ahí, siguen atoradas ahí. Y entonces iban y me decían, mira, pero lo mereces por esto que dijiste, pero por aquello dices, ok, o sea, esta persona cree que yo merezco estar en este momento tan débil y estar mal de salud. Y la gente puede ser muy terrible. Pero también existe hoy, creo yo, en este tema específico del negro, el que tenemos que ser como muy empáticos con los demás y no podemos arriesgar a los demás, ¿no? Obviamente. Hay que esperarse. Entonces, negro, o sea, finalmente, negro, Acapulco no se va. O sea, Acapulco no se va a ir, tus lujos no se van a ir, tu oportunidad de pasarla bien no se ha ido. Era cuestión de ser un poquito más empático con la gente. Nada más, ¿no? Exacto, coincido contigo. Liliana Moreno dice, María Félix tampoco era una gran actriz, nunca le llevó a Dolores del Río, consideraba muy sobreactuada, muy guapa, pero su talento era sentirse inalcanzable. Es cierto, es cierto, tampoco era la gran actriz. O sea, era una actriz con una personalidad muy clara, pero de esa personalidad nunca matizaba, ¿no? Es como de esos famosos que tienen un personaje y toda la vida los vas a ver en el mismo personaje. Sí, es cierto. Que no se salía del, tenía toda la fórmula ya bien estudiada. Un poco sobrevalorada es a lo que se refiere, ¿no? También la persona. Y pues las películas que le daban obviamente eran del mismo corte, ¿no? Todas de la desalmada, de la mujer sin alma, de la, ¿cómo? La devoradora, la, ¿qué era otro? Bueno, la, la víbora, bueno. Ahora, lo, lo, de ella es muy interesante creo, siento toda su vida, hasta el, hasta el final, ¿no? Este, era, era muy interesante verla, yo siento que las últimas apariciones me parece que, que se bajó del pedestal, que fue tierna, ¿no? Cuando decía, Luis Miguel me besó y lo decía con una ternura impresionante. O sea, es un personaje que al final de, al final de sus días se fue cambiando, se sabe, yo no sé si eso se va a narrar, pero se sabe que, que no estaba tan bien económicamente hablando la última década. De hecho, en algún momento en el periódico, creo que Reforma, algún periódico, publicaron algo así como de, llegó la doña en su carcacha vieja. ¿A poco? Ajá. Y que entonces cuando Emilio Azcárraga, Azcárraga Milmo, lee eso en uno de los diarios, dice, ¿cómo? Porque tú sabes que María Félix siempre fue una gran aliada de Televisa. O sea, ella y Mario Moreno Cantinflas aparecían cuando tenían que aparecer, cuando las cosas se ponían rudas para Televisa, aparecían, ¿no? A defenderlos. Y entonces dicen que le mandó un coche último modelo en ese momento. Claro. ¿Y por qué? Porque ya la gente que veía a la doña decían, trae un auto de 1970, ya estaban en los noventas, y no muy cuidado. Fíjate. Y son cosas que la gente no se imagina porque siempre fue soberbia, porque siempre fue el tanera, y tú esperarías que siempre fue rica, ¿no? Sí. Y lo más interesante yo creo que de María Félix fue su muerte, ¿no? Que fue como muy rara, como que...